Nos encontramos con Luis Laviñe, presidente de la Cámara de Distribuidores de Materiales de Construcción, Cadimaco. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Un gusto poder recibirles. Contentos también de estar aquí. ¿En qué consiste Cadimaco y desde hace cuánto tiempo se creó el gremio? Bueno, nosotros creamos Cadimaco durante la pandemia. Vimos un poco la necesidad de poder aglutinar a las empresas más importantes dedicadas a la venta de materiales de construcción, ya que pasamos por momentos difíciles durante la pandemia y vimos un poco la necesidad de trabajar en conjunto para ir consiguiendo cosas. Y la verdad que hoy, ya superada la pandemia, podemos decir que nos estamos consolidando como Cámara. Creamos un vínculo importante con los directores de las diferentes empresas y estamos trabajando en forma conjunta por los intereses que tenemos en común. ¿Actualmente con cuántos asociados cuentan? Nosotros empezamos inicialmente con las 16 empresas más importantes dentro del departamento central. Después fuimos extendiendo un poco con socios del interior. Por ejemplo, conseguimos tres socios importantes en Encarnación, donde tenemos una filial y también tenemos socios en Concepción. Y actualmente estamos con 22 socios, ¿verdad? Ese es el número actual. ¿Cuáles son las actividades que actualmente están llevando a cabo como gremio? Bueno, te comento un poco. Actualmente, por ejemplo, estamos teniendo reuniones con las diferentes cementeras. Recordamos un poco ahí que actualmente no está permitida la importación de cemento. Se está dando prioridad a la industria nacional. Nosotros tenemos tres fábricas que, por suerte, están abasteciendo holgadamente el mercado. Sabemos que, bueno, tocar siempre el tema del cemento porque es uno de los materiales principales que nosotros comercializamos. Hoy también sabemos que históricamente siempre fue un problema en nuestro país las continuas escasez de cemento que sufrimos en varias ocasiones. Que creemos, bueno, que ahora que ya tenemos tres fábricas es una situación que ya está superada. Pero bueno, nosotros ahí también, como Cámara, cumplimos un rol muy importante también para el consumidor final. Porque al ser, bueno, tres fábricas nomás, también tenemos que estar atentos. Hoy estas fábricas están compitiendo entre sí, entonces no hay ninguna dificultad. Pero bueno, en algún momento podría darse otro escenario. Y de momento esa situación, o sea, la provisión de cemento está garantizada. En algún momento también nos preocupó un poco la bajante del río. Sabemos que la materia prima se trae por el río en las fábricas que producen acá. Y se con que está produciendo en el norte ya trae el producto terminado acá. Entonces también nos preocupó un poco eso, pero estuvimos conversando con las fábricas y de momento está garantizada la provisión de cemento. Pasando también a otro tema. Actualmente, ¿cómo ven el panorama del sector en esto de 2024? ¿Y cuáles son las perspectivas que tienen para el 2025? Bueno, ahí te comento un poco, en los últimos años en nuestro país hemos tenido un desarrollo inmobiliario importante que nos ha permitido también a nosotros tener todos los años un crecimiento a todas las empresas. Pero bueno, eso empezamos con un poco de dificultad el 2023, ¿verdad? Sabiendo un poco que todo lo que es el sector público empezó a parar, ¿verdad? Desde el público conocimiento, la falta de pago del Estado a estas empresas. Entonces eso disminuyó un poco el dinamismo en el 2023. Y el 2024 recién dio buenas señales en los últimos dos meses que tuvimos mayor dinamismo. Yo justamente compartía también con otros medios de prensa un poco que celebrábamos un poco eso de que recuperamos en los últimos dos meses el dinamismo del sector, ¿verdad? Y esperamos que esto pueda continuar y poder cerrar un buen año. ¿Cuáles son las perspectivas en cuanto al gremio para el 2025? Bueno, nosotros para el 2025 queremos también tener un plan de expansión, de sumar nuevos socios. Hoy día están las empresas más grandes nomás. Queremos también ir sumando a las empresas medianas, a las empresas chicas, seguir creciendo como cámara. Eso creo que nos va a dar también mayor peso, nos va a dar también la posibilidad de ir ganando relevancia. Para hablar un poquitito más sobre lo que es la cámara, ¿cuál es la visión y cuál es la misión con la que trabajan? Bueno, el objetivo un poco de la cámara es todas las empresas poder pelear en los intereses comunes. Hay muchas cuestiones en nuestro rubro que dependen de las regulaciones, que dependen del MIG, Entonces todas esas gestiones nosotros las evaluamos y bueno, tenemos un poco presencia como gremio ante las instituciones públicas. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes cuando quieran. Gracias.